Se que te pones con esa bolsita de rosa No me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Se que no soy el bonito, soy un niño triste Rockstar soy maldito, yo se que ella nunca no le espanta a nada No llora, ella esta acostumbrada Y para que pegue y discusiones Si prendemos Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del Robeco Sé que eres buena persona Le grabé tu nombre a mi superona Y a nadie me dice, a nadie me espanta Las vacas son para gastarnos Sé que hay weyes que te tiran Yo no me preocupo, mi hija ando en la mía Y al fin y al cabo de esto es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Y para que pegue y discusiones Si prendemos Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arreglar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del Robeco 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 ¡Gracias!